Cuando establecí esta compañía, tenía unos principios de fundación en mente. Existen tres principios fundamentales. El primer concepto es ser, que es no quebrar. El segundo es velocidad. Cuando menciono la palabra velocidad, me refiero a que la compañía va a crecer y desarrollarse. El último principio es balance, que es básicamente la forma en cómo compartiremos el valor que creamos de una manera balanceada. Además, desarrollé la visión de esta compañía. La primera parte de la visión es el éxito de los miembros. Hasta ahora, la gente se enfocaba en lo bien que se podía prestar un servicio y si era capaz de satisfacer las necesidades del consumidor. Esto se conoce como satisfacción del consumidor, que se abrevia como SC. Muchas compañías operaban con este concepto. Otras se enfocaban en tratar de impresionar a los consumidores. Incluso fueron tan lejos al punto de tratar de hacerlos caer. Esas son las formas en que las compañías operaban. Sin embargo, ese no es el problema para Atomy. Porque el concepto de intentar impresionar a los consumidores es solamente para poder crear beneficio a esta compañía y a los ejecutivos. Pero Atomy nunca se enfoca en usar a los consumidores para el beneficio propio. En cambio, queremos alcanzar el éxito haciendo a los consumidores exitosos. Entonces, la primera parte de nuestra visión en Atomy se concentra en el éxito de los miembros. Hasta ahora, la parte de administración de negocios siempre habla sobre impresionar y satisfacer las necesidades de nuestros consumidores. Pero la principal razón para hacer esto era que la compañía fuera capaz por sí sola de beneficiarse de todo eso. Los consumidores necesitaban estar satisfechos, impresionados y maravillados por los ejecutivos. Esencialmente, el enfoque de este concepto era para el beneficio de todos los ejecutivos a cargo de la compañía. Los consumidores solo eran vistos como una manera de hacer dinero. Pero en Atomy, los consumidores no son el medio para un fin. En cambio, pensamos en ellos como nuestro objetivo principal. En Atomy, el gran éxito de los miembros siempre será el primer objetivo en nuestra visión de negocios. También queremos convertirnos en una compañía premier, que significa que queremos ser lo mejor de todo, lo mejor que hay como tal. Nosotros vendemos productos de la más alta calidad, conocidos como calidad absoluta, y los vendemos a un precio absoluto. Atomy encuentra productos de alta calidad al menor precio posible, y después de eso los suple a nuestros consumidores. Si hay demasiados costos durante todo este proceso que no es posible evitar hacer, entonces todos esos gastos y esos costos se vuelven una carga para ellos. Por lo tanto, Atomy tiene la responsabilidad de hacer lo posible para bajar estos gastos y en verdad queremos maximizar los beneficios para el consumidor. Para maximizar los beneficios que nuestros consumidores reciben, tenemos que encontrar la causa que está generando estos costos. Entonces, cuando revisamos de dónde vienen todos estos costos, el mayor factor fue el gran número de empleados. Básicamente, entre más empleados tengas, mayores son tus gastos. Por eso, cuando tienes varias personas, necesitas gastar mucho dinero en otras cosas, como espacios de oficina, suministros y equipos. Así que, en Atomy quisimos reducir el mayor número de gente posible. Pero, ¿qué tan bajo puede ser el número de personas? Bueno, el mejor escenario podría ser no tener empleados. Así que, una de las metas de Atomy es volverse a una compañía sin tripulantes, que sería una compañía que puede operar por sí sola sin necesitar empleados. En cambio, habrá un sistema informático en el núcleo. Entonces, estamos dando lo mejor de nosotros para que esto pueda volverse una realidad. ¿Eso significa que despidamos a todos los empleados? La respuesta es no. Porque el trabajo es algo que simplemente desaparecerá y se necesita gente para eliminar estas tareas. El trabajo no es algo que se supone que haces continuamente. El mejor trabajador es la persona que puede encontrar un camino para eliminar esa tarea. Por ejemplo, alguien puede apretar 10 tornillos en un minuto. Hay otra persona que puede apretar 30. Y otra que aprieta una cada segundo. Incluso si hubiera un superhumano que pudiera apretar lo más rápido posible, siempre existirá alguien que puede hacerlo mejor. Porque esa persona podría encontrar la forma de eliminar esa tarea. Por eso, si una persona fuera capaz de encontrar esa forma usando un artefacto hecho con plásticos de ingeniería, él podría lograr que los tornillos se aprieten por sí solos y se volvería el mejor trabajador. Así que, tú no debes trabajar continuamente. El trabajo es algo que puede ser completamente eliminado. En broma, amenazé al personal de Atomi. Si no pueden deshacerse del trabajo, me desharé de ustedes. Sí. De todos modos, si puedes eliminar tus tareas, serás capaz de enfocarte en diferentes trabajos. Mientras haces este nuevo trabajo, podrías deshacerte de él. Al hacerlo, podrás encontrar y hacer un nuevo trabajo. A manera de ejemplo, una vez que el sistema esté completo, puedes llevarlo a Estados Unidos y construir el sistema ahí. Esas personas pueden entonces ir a Japón, Canadá, Taiwán, Singapur, Malasia, China, continental e India con este sistema para crear un nuevo trabajo mientras vemos la posibilidad de eliminarlo. Por eso, en Atomi hemos seguido siempre la idea de que la mejor manera de hacer el trabajo es encontrar maneras de deshacerse de él. Una de las visiones de Atomi es volverse una compañía premier. La última parte de nuestra visión es ser un centro de distribución. Significa que todas las clases de distribución deben pasar por Atomi. Así como el dicho, todos los caminos llevan a Roma, Atomi debe estar en el centro de cualquier distribución. En términos de algunas formas más corrientes de distribución, se puede decir que las redes de telecompras y centros comerciales son los medios centrales. Atomi quiere combinar todos estos medios en un solo canal. Así, Atomi no solo está intentando barrer la industria de mercadeo en red. En cambio, lo que queremos dominar es toda la distribución por completo. Ese es nuestro objetivo. Como tal, cuando se estableció la compañía por primera vez, no creamos un sistema para competir con otras compañías de mercadeo en red. Queríamos no solo competir con otras tiendas de descuento, sino también redes de telecompras y centros comerciales por internet. También queríamos superarlas en todos los mercados. Fuimos capaces de desarrollarnos y así pudimos volvernos más globales, porque de esta manera se comprobó que esta visión era más efectiva. Ahora, comparada con la meta que queríamos alcanzar, apenas estamos empezando a tomar nuestros primeros pasos hacia adelante. En otras palabras, ahora el juego acaba de empezar para Atomi. Estas eran las metas y la visión que tenía cuando establecí esta compañía al principio. Nuestra compañía también ha creado un buen lema e intentamos no olvidarlo. La primera parte del lema es apreciar el espíritu. Voy a explicar lo que significan estos enunciados. Como seres humanos, el alma y el espíritu son nuestra esencia. Todos tenemos cuerpo físico o carne, un espíritu y un alma. Pero somos lo que somos gracias al espíritu y alma y no a nuestra carne. Significa, así, el concepto de apreciar el espíritu, significa que no pensamos en la gente como un medio para hacer dinero. En vez de pensar que son solo un medio para un fin, damos lo mejor para cuidar de otras personas. En vez de ver a los empleados, a los miembros y todos los representantes como objetos que pueden representarle mucho dinero a la compañía, la compañía misma necesita estar segura de que los empleados, al personal, a los representantes y miembros les vaya muy bien. Pero, para que esto ocurra, algo se les debe devolver a los miembros de Atomy y consumidores. Para todos nuestros consumidores, podemos suministrar grandiosos productos a muy bajo precio. Esencialmente, les podemos devolver a los consumidores suministrando productos de alta calidad en los que ellos puedan confiar y vendiendo estos productos a un precio más bajo de lo que tuvieron que pagar en tiendas de descuentos, redes de telecompras y centros por internet. Como tal, en vez de usar a los consumidores como una forma de hacer dinero, queremos devolverles beneficios porque ellos son importantes. Además, quisimos asegurarnos de que todos los representantes que hacen esto como profesión recibieran algo bueno de vuelta. Como todos los representantes, son también nuestros consumidores, ellos podrían usar productos de alta calidad a precios muy bajos, saber que es seguro, no preocuparse por qué elegir y tener todos los beneficios de un consumidor. También te beneficias como consumidor al ser proporcionada una oportunidad de trabajo. Cuando te vuelves un representante y haces el negocio Atomy, como no hay un límite de edad con respecto al trabajo, pueden continuar con esto siempre y cuando quieran hacerlo. En el caso de que se enfermen o se debiliten ni tengan que ser internados en un hospital, igual pueden recibir compensación debido al sistema Atomy. Y en el caso de que desafortunadamente mueras, es posible heredarlo hasta por tres generaciones, lo que significa que tus nietos pueden vivir bien con estos ingresos parecidos a una pensión. Bien, la oportunidad de negocio de Atomy también es ofrecida igualmente para que cualquiera pueda tomar esa buena oportunidad. Situaciones donde tengas oportunidades iguales son muy raras. Por ejemplo, cuando una compañía quiere contratar varios empleados, ellos tienden a tener un límite de edad. En vez de contratar a alguien que tenga 60 años, prefieren mejor emplear a un trabajador joven, fuerte y enérgico. Sin embargo, Atomy no es así. Porque ya sea que estés joven o viejo, o tengas una dificultad, a todos por igual, se les ofrece la misma oportunidad de trabajo. Muchos de los trabajos u oportunidades de negocio requieren que tengas licencia, un conocimiento especializado, o incluso una cierta cantidad de dinero para poder entrar a la industria. Por ejemplo, si quisieras obtener derechos por franquicia, necesitarías tener cientos de miles o incluso millones en tu capital antes de que te ofrezcan la licencia. Ellos no te dirán que cualquiera puede hacerlo. Sin embargo, Atomy no es una tienda ni un negocio con inversión, así que puedes hacer este negocio sin tener dinero. Esta oportunidad de negocio está abierta a cualquiera, por lo que tu edad, conocimientos, estudios, experiencia, educación, y el capital o la falta de él, no importan en lo absoluto en Atomy. Sin embargo, si eres exitoso, puedes volverte en verdad rico. De hecho, es realmente difícil volverse rico haciendo tu propio negocio. Por ejemplo, muchas personas abren cafés, panaderías, tiendas, restaurantes, y muchas otras cosas. Pero si pueden ganar de 5 mil a 10 mil dólares mensuales, toda la gente dice que la tienda fue un éxito. Para la gente que maneja una tienda de conveniencia, se reporta que solo el 30% está generándoles utilidades. El 40% de todos los dueños están quebrando por igual, y el 30% restante está perdiendo dinero, pero no son capaces de cerrar sus tiendas, porque si lo hacen, no tendrían el dinero suficiente para pagar la multa tan alta por incumplir el contrato. Así que todo lo que pueden hacer es hacer funcionar la tienda y solo perder dinero constantemente. Algunos pueden estar celosos de las personas que pueden manejar su propia tienda de conveniencia, pero recuerden que el 70% invirtió su propio dinero, así que no pueden obtener ningún beneficio y tampoco pueden recuperar su inversión. Ahora, como Atomi no pide que den ningún costo de entrada, incluso si terminas fracasando, no sufrirás ninguna pérdida. Entonces, no tienes nada que perder cuando entras al negocio Atomi. Sin embargo, para la mayoría de los negocios, si decides dejar de hacerlo, existen varias instancias donde la gente perdería su inversión. Como tal, la mayoría del tiempo, cuando haces tu propio negocio, hay muchos riesgos involucrados, e incluso, si tienes mucho éxito, es difícil ganar de 5 mil a 10 mil dólares al mes. En Atomi, pensamos que si ganaras de 30 mil a 50 mil dólares al mes, serías capaz de vivir sin tener ninguna preocupación. Entonces, Atomi ha hecho todo lo posible para que ganen hasta 50 mil dólares mensuales. Entonces, debido a un techo, será muy difícil hacer más de 50 mil dólares al mes. Por eso, se les da oportunidad a todos de alcanzar esta cantidad. Bueno, ya sea que una persona pueda alcanzar ese techo ahora, o que algunas personas ya hayan llegado ahí 3 o 5 años atrás, o si todos ustedes llegan a ese techo en 3 años, todos ganarán 50 mil dólares mensuales. Significa que nadie tiene ventaja por hacer esto desde antes, ni estás en desventaja por llegar después. Claro, cuando Atomi aún estaba trabajando, estableciendo este sistema, la gente que empezó en ese entonces tuvo que soportar más dificultades y no fue muy fácil para ellos hacer este negocio. Hoy en día, cuando vienen a los seminarios, todos se sorprenden tanto que sienten que algo va a pasar, pero no siempre fue así al principio. Debido al número de personas reuniéndose cada vez más, la atmósfera del buen ambiente de Atomi te hace sentir como si a la compañía le estuviera yendo muy bien y eso hace el negocio más fácil. De todos modos, Atomi le ofrece a todos los representantes una buena oportunidad para ponerse de nuevo en pie y ayudar a recuperarse a los que han caído. Tengo unas cuantas expectativas futuras que estoy tratando de anticipar. Una de ellas se trata de la vejez, ya que muchos representantes están en sus 50, 60 y 70. Creo que el rango promedio de edad de los contratistas es entre 47 y 54 años. Últimamente, más, más, más y más grupos de jóvenes están uniéndose. Así que estoy esperando a una nueva generación, no una generación madura. La razón por la que espero tanto por esta nueva generación es porque ella comenzará en sus líneas inferiores. Sí, así será. Cuando los veo a ustedes, me preocupo un poco por el futuro que nos espera. Sí. Pero cuando la nueva generación se une, ¿quién hará dinero primero? ¿Quién hará dinero primero? La generación madura, ¿verdad? Sí, será la generación madura. El número de grupos de edades jóvenes se está incrementando. Cuando miramos de dónde vienen, no muchos de la nueva generación vienen por su cuenta. De hecho, la gran mayoría de esta edad viene porque sus madres, que fueron exitosas en Atomy, los arrastraron para atraerlos. La maestra real, Junso Kim, convenció a su hijo que estaba haciendo una vida normal como un oficial del gobierno a unirse a Atomy para que hiciera este negocio. Su hijo lo hizo solamente por un año porque no sabía si podía confiar en el negocio. Quería probar por un año y saber que también le podría ir. Él continuaría si le iba bien, pero lo dejaría si no. Pasó un año y no lo dejó. Ahora bien, yo dije que si de 20 a 30 personas en sus 20 ganaran de 20 mil a 50 mil dólares al mes, crearían un gran fenómeno que cambiaría completamente el mercado de empleo y trabajo en Corea. Ahora bien, la hija de la maestra real, Kuyun-soo Kim, tiene 23 años y actualmente ella puede ganar más de 10 mil dólares mensuales. Significa que está en el club de líderes. Todos sus amigos estudiaron, fueron a la universidad y se graduaron y van por todas partes entregando su currículum. Pero cuando ella se graduó de la escuela secundaria, vino a la Academia del Éxito y en tan solo 3 o 4 años, pudo tener una fuente de ingresos de 10 mil dólares al mes. ¿Dónde creen que va a estar en 3 años? Yo creo que ella va a ser miembro del club de líderes reales y ganará de 30 mil a 50 mil dólares al mes. En algunos años estará ganando 50 mil dólares mensuales y ella solo tendrá quizá 26 o 27 años. Todos necesitan tener éxito a sus 20 años o a más tardar a sus 30 años. Digamos que entraste al club de líderes reales a los 70. Ah, no hay mucho tiempo, ¿verdad? ¿Qué tan triste sería eso? Ajá. Si entras al club de líderes reales a los 20 años, qué genial sería vivir esa vida llena de éxito empezando tus 20 años y continuándola tus 30, 40, 50, 60 y 70. Claro que... Volverte un miembro del club de líderes reales a tus 70 años es mil veces mejor que recolectar latas de aluminio. Sí. Qué gratificante sería que como padre fueras capaz de poder pasarles a tus hijos el código para recibir ingresos parecidos a una pensión. Por eso, en Atomy damos una oportunidad equitativa para los representantes que no pudieron obtener un título, que fueron malos en el estudio o en el trabajo o carecen de dinero. Un punto de inicio sobre una misma línea. Atomy está proporcionando un camino para los que han caído y quieran reivindicarse y también para aquellos que quieren volverse muy exitosos. Gracias.